¡Ve a Europa! ¡Ah, sí, güey! ¡No hay pedo! O sea, no hay pedo. Mándenme a donde quieran, güey. Aquí, Capitán Hemorroides. Aquí, Capitán Hemorroides. Hemos salido de Marte. Me estoy dirigiendo hacia la Tierra. Otra vez tengo que volver a... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué aburrido hacer hasta Europa! ¡En serio, qué aburrido! Vamos a ir acá a este lado. Donde, según esto es la luna, no escucha nada. ¡Ojo, ojo! No hay sonido aquí, hermano. No hay sonido. Pero esto va más que la Tierra. Esto es la luna, hermano. Entonces, no sé qué esperar. No sé qué esperar. Por aquí hay otro Wall-E. Están minando, güey. O sea, ya tan rápido están minando en la luna. Güey, relájense. Acabamos de descubrir la luna. A ver qué hay aquí. ¿Qué hago? ¡Wow! ¡Ah, tengo que apagarlo! ¡Ok! ¡Tengo que apagarlo! Tengo que apagar el... Y no escucha nada. El fuego. ¡Apaga el fuego, Talent! Que a Capitán Hemorroides. Al ataque, Capitán Hemorroides. ¿Ya la apagué? ¡Oh! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué pedo? ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Maldita sea, güey! ¡Wow, wow, wow! ¡Shit, shit, shit! ¡Bro! Güey, relájense, campeones. ¡Me atacan! ¡Aquí, Capitán Hemorroides! ¡Me están atacando! ¡Me están atacando! ¿Qué está pasando, Central? ¿Qué está pasando? ¡Me están atacando! ¡No sé qué hacer! ¡Son varios aliens! ¡Son varios aliens! ¡Solicito apoyo de inmediato! ¡Solicito apoyo de inmediato! ¡Cambio, cambio! ¡Solicito apoyo! ¡Maldita sea, güey! ¡Maldita sea! ¡Nos tengo un buen apoyo! ¡Miren! ¡Y el sol se refleja en el casco! ¡Qué mamón, eh! ¡Qué buen detalle, eh! ¡Qué buen detalle de los moderadores! ¡Voy a lanzar una granada! ¡Cambio! ¡Voy a lanzar un pinche C4, güey! ¿Sabes qué? ¡Voy a lanzar un C4! ¡Ahí va un C4! ¡Va un pañal! ¡Lol! ¿Y tiene gravedad? ¡No me digas! ¡Lol! ¡Miren esa gravedad, hermano! ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Neta! ¡Este mote es increíble! ¡Y siguen volando esos campeones! ¡O sea que si lo tiro como para muy arriba! ¡En teoría la gravedad va a ser que le llegue! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahí! ¡Y vuela! ¡Dios! ¡Este mote es increíblemente realista, güey! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Qué realismo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! ¡Shit! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Maldita nave! ¡Maldita nave! ¡Se fue la nave OVNI! ¡Se fue la nave OVNI, eh! ¡Y dejó a los alienígenas aquí! ¡Demonios, güey! ¡Me atacaron muy duro! ¡Ay! ¡Creo que ahí viene de regreso la nave OVNI! ¡No! ¡Ahí está! ¡Allá está, güey! ¡Allá está! ¿Cómo? ¿Cómo la...? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? Dice... Put out the fire. Ok, pues ya estoy... Ya quité el fuego, ¿no? Todavía no quité el fuego, por lo visto. Tengo que... Voy a ver si puedo subir aquí para darle a la nave alienígena. Ahí viene de nuevo. Ahí viene esa maldita nave alienígena. ¿Sabes qué? No, voy a... Voy a atacarlo, güey. Voy a atacarlo como los hombres. ¡Vengan acá, malditos! ¡Vengan acá, malditos! ¡Vengan acá, malditos! ¡Ay, cabrón! Me estoy... Me estoy volando yo. ¿Qué pedo? ¡Vengan acá, malditos! Me hicieron volar, güey. ¿Dónde está la maldita nave alienígena? Creo que hay que bajarla, güey. ¿Y cómo la bajamos? Con un misil teledirigido, güey. ¿El misil teledirigido apuntará a la nave militar? No lo sé, pero está muy mamón, ¿eh? ¿Sabes qué le va a mandar un rocket, bro? ¿Por qué un misil teledirigido cuando puedo mandar un rocket? Vamos a ver si... Vamos a tratar de dispararle primero para llamar la atención del alienígena. O el que sea, el UFO. El objeto volador no identificado. Mira, ahí viene, ahí viene. Y justamente aquí. Ahí voy a tirar el rocket. ¡Le da, le da! ¡Ah, qué, güey! ¡Qué asco! ¡Vengan acá, malditos! Con la Railgon. La Railgon siempre sirve. ¡Bum! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Le di! ¡Sí le di! ¡Sabía que le había dado! ¡No! ¡No le di! ¡Sí le di! ¡No le di! ¡Sí le di! ¡No sé! ¿Qué está pasando? ¿Y cómo voy a...? ¿Cómo voy a ver si le di? ¿Me puedo ir en esta cosa? ¿Me puedo ir en esta cosa? Esto debe ser una... ¡Ah! ¡Puedo saltar! Puedo hacer super saltos, güey. Porque estoy en la luna. Pero... ¿Y dónde está la nave militar? Y no se escucha nada. ¿Cómo me molesta que no se escuche nada, güey? Aquí el Capitán Hemorroides. Aquí el Capitán Hemorroides. Estoy en el lugar del impacto de la nave. Estoy en el lugar del impacto de la nave. No sé qué pasar. No sé qué esperar. Simplemente sé que se estrelló aquí. Tuve que venir sin coche, ¿eh, malditos? Voy a tratar de meterme en el lugar de la nave. A ver si encuentro algo. Pero no. Todavía hay un punto rojo. Ojo que todavía hay un punto rojo. Pero no sé qué hacer. O sea, no sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mira, me estoy tratando de meter a la nave. Me estoy tratando de meter a la nave. A ver si le disparo. No pasa nada. ¡Wow! ¡Wow! ¡Shit, bro! ¡Shit, bro! Acabo aquí, Capitán Hemorroides. Acabo de eliminar. ¡Bro! ¡Shit, bro! ¡Shit happens, bro! En fin. Estuvo muy, muy, muy... Déjame tomar una selfie. Mis hijos no me lo van a creer, güey. Cuando le cuente esto a mis hijos, que acabo de derribar una nave espacial, no me lo van a creer. Así que déjenme, me tomo una selfie. A ver, a ver yo. ¿Por qué no? ¿Por qué no, no? Mi celular funciona aquí en el espacio. A ver, aquí. Hashtag. Hashtag aquí. Acá que se vea... ¿Qué es eso, güey? ¿Neptuno de fondo? No sé. Que se vea, este... De fondo, ¿no? Acá. Chingón, chingón. Mira, güey. What's up, bitches? Mira nada más. What's up? Mira ahí, padre. Mira nada más eso. Así. ¿Qué hubo? Hashtag. Palespacio, hermano. Mira nada más qué fotazo me acabo de echar. Qué fotazo, ¿no? Qué fotazo. Y se está haciendo de día. Al parecer tomé la foto y se está haciendo de día. Creo que buggeé un poco esto. Pero bueno, no importa. Estoy viendo mi foto, güey. Vean, estoy viendo mi foto. Ah. Ah. Después de haber corrido toda la pinche luna, ya llegué por fin, hermano. A ver, vamos a reparar el generador. Wow, 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 wow. ¡Ey! ¡Me están abduciendo! ¡No! 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 ¡Nomá! ¡Lol! ¿Qué me están haciendo, malditos? ¿Qué me están haciendo, malditos? ¡Lol! ¡Lol! No lo puedo creer. Me acaban de abducir. ¿Y ahora dónde estoy? ¡Eh! ¡En el monte Chile, hermano! ¡El jetpack! ¡El jetpack está confirmado! ¡No lo puedo creer! ¿Qué está pasando? ¿Y hay extraterrestres o qué pedo? ¿Por qué tanto punto rojo? Estoy en el monte Chile después de que me abducieran. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y no hay sonido? ¡Y allá está Júpiter! O lo que sea que sea eso. ¿Y dónde está la luna y todo lo demás? Güey, no me digas que tengo que... Que matar a todos los aliens. ¡Son demasiados! ¡Son muchos! No voy a poder. Me ahorita sé. Me ahorita sé a bitácora de... Bitácora de... Peña Nieto. Son muchos aliens que me están atacando. No sé qué va a pasar. ¡Ya van a matar! 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 ¡Ay, qué cosas! ¡Ay, qué cosas! ¡Ay, qué cosas! ¡Ay, qué cosas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué cosas! ¿Qué cosas? ¿De dónde me disparan, güey? ¿De dónde me disparan? ¡Ay, ya vi al maldito alien! ¡Ven acá, maldito! Te alcanzo a ver, perro, ¿eh? Te alcanzo a ver, perro. Tú también, perrotzin. ¿Dónde más? ¿Dónde más, padre? Dejen que me recupere la vida, hermano. Si no se la van a acabar. ¡Ay, te vi! Te vi, ¡pum! En la cabeza, muertos. Y al parecer seguimos en órbita. O estoy como en un sueño raro. El punto es que me están abduciendo. Hay demasiados aliens a los que tengo que matar. Esto sí está difícil, men. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? Yo ahora estoy cayendo. Supongo que tengo que ir para caídas. Ok. Raro, ¿eh? No sé por qué. ¡Lol! ¡Miren! ¡Miren la gravedad, güey! ¡Puedo ir hacia arriba! O sea, puedo ir hacia arriba si quiero. Me puedo ir en paracaídas cuantas veces quiera. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y ahora qué hago? No sé qué hacer. Voy a regresar de nuevo al generador. A ver si esto me da alguna... ¡Ay, cabrón! ¡No mames! Me acaba de asustar. ¡No mames! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No lo puedo creer, güey. ¿Me asustó? ¡Ay! No tienen ni idea de cómo me asustó eso, güey. ¡Ay, Dios mío, cabrón! ¡Uf! ¿Qué? Acabó el nivel de Europa. Y me dieron los créditos. Pues bien, gente. Pues creo, creo que eso ha sido el mod. No estoy muy seguro porque ya me regresó. Perdónen que lo haya cortado así. Simplemente se me terminó la memoria de mi... ¿Cómo se llama? De aquí para grabar en la PC. Y se me olvidó ya nada más borrar unas cosas y listo. Pero simplemente pues me regresó aquí a la tierra. Y ya es todo normal. En el mapa ya no está la estrella. En sí no hay nada. Vaya, véanlo. O sea, en sí no hay nada. Pero pues no sé qué hacer. No sé qué hacer. No hay nada. O sea... No sé qué hacer. No sé si quedarme en la órbita de la Tierra. No sé si haya más misiones. Por ejemplo, ven, ahorita estoy aquí en la órbita. Literal estoy en la órbita. O sea, ven. Estoy aquí en la órbita. Pero pues podría hacer más cosas. Europa, Júpiter. O sea, hay muchas de estas cosas que no he hecho. Como por ejemplo, la atmósfera de Júpiter. Supongo que estas son misiones que van a añadir. No estoy muy seguro. Pero... ¡Wow, wow, wow! Vean, estoy en la atmósfera. Ah, pero es que esta es la atmósfera de Júpiter. ¡Claro, claro! ¿Y cómo me meto a la órbita? A ver, no, no. Órbita, atmósfera, ok. Saturno, Europa, Júpiter. Mira, ya fui a Europa. Fui a Europa, pero de ahí en fuera, pues no hay mucho que hacer más que a ver qué en la... Vamos a ver en la Surface de Karun qué es esto. En fin, espero les haya gustado el mod. Espero les haya gustado este miniserie, ¿verdad? Miniserie de GTA V Space. Estas son como unas montañas, men. Estas son como una... Como una tierra... Como una tierra. Este es como un planeta de montañas. Así tipo Avatar, ¿no? Este es Avatar, hermano. No sé, pero vean. Está interesante, está interesante. Y hay mar y todo. Está interesante... ¡Ay, güey! ¡Hay mar! ¡Hay mar en otros planetas! Entonces aquí debe haber vida, brother. Si hay mar, hay vida. En fin, este... Hay muchas cosas por investigar. Lo voy a investigar. Ojalá no acabe aquí. Pero si no, pues díganme qué les pareció la miniserie. Ahí lo dejamos. Me voy a regresar a la tierra. Les digo, me regreso a la tierra y me regreso aquí justamente a la parte del transbordador. Ok, va. No hay pedo. No hay pedo nada más. Sácame, por favor, de aquí del transbordador, hermano. Este... Espero les haya gustado. Dejen su like si les gustó. Y ojalá hagan más misiones como estas que son bastante, bastante buenas. Yo soy Talent. Gracias por haber visto este video. Mi mono espacial ya se murió ahí. Como lo pueden ver, ya se pudrió ahí. Ahí justamente ya lo desmugué. Pero bueno, gracias por haber estado en esta miniserie del espacio. Y regresamos con todo normal hasta que meta nuevas misiones o nuevos contenidos, gente. Nos veremos en el siguiente video. Suscríbanse a mi canal. Chequen los dos videos anteriores. Siganme en mis redes sociales y todo lo demás está en la descripción. Nos veremos en el siguiente video.